¿Qué es lo que tienes, Jor? Plátano verde. ¿Qué más? Plátano amarillo. De yuca. Mango de azúcar. Bollo de yuca. Jor, ese burro no mete barra nada. No, a veces no. Oye, a veces se le echa en el humo así. A trabar el azúcar y se marea. ¿Ah? ¿No llevo el mango de azúcar? No, llevo el mango de azúcar. ¿Qué no? Llevo plátano amarillo y verde. Y llevo la yuca, esa buena, la que a usted le gusta. ¿Y ese bollo? Ah, bollo. ¿Ese bollo de qué? De yuca, está fresquecito. ¿Cuánto vale? $1,500. Ya es el único que queda, de $30. El bollo de yuca vale, ya está un bollo de yuca. $1,500. Ah, bro, está fresquecito. Para ti, para mí, para quien sea. Y vea, y la yuca se va. ¿Trae en $2,000? Trae en $2,000, vea la yuca esa buena. ¿No? ¡Gracias!